Yo no he conocido Nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero Que me enamoré de ti Cada día espero Verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Sin ti yo no puedo vivir Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Con toda mi vida Mi amor Que me enamoré de ti Yo no he conocido Nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Un momento como ayer Hoy te soy sincero Ya me enamoré de ti Y cada día Cada día espero Porque te quiero Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Con toda mi vida Mi amor Porque te quiero Te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Con toda mi vida Mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Gracias.